Noticias sobre Colmenar de Oreja, El País La responsable del juzgado número 12 de Plaza de Castilla se lo echó en cara. García tuvo que testificar por ordenar el cierre de la discoteca de un antiguo adversario político, Eugenio Martínez Alvar, candidato del PRIM. El alcalde, Antonio García Fernández, del PP, encarga al concejal de Cultura, Ángel Benavente, la arena de las obras municipales. Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, le encargó así ocho obras por 2.000 millones.